Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces 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 Desde ese entonces ha habido diferentes directores, ahora tenemos al frente al señor Rubén Norteca. Si quieren pueden dar un aplauso. Durante estos 10 años la Banda Municipal de Música ha intentado ocupar un puesto que en sus principios estaba vacante. Y nada, hemos conseguido durante estos 10 de marzo participar en cantidad de actuaciones por todo el municipio. En la actualidad lo componen aproximadamente unos 25 alumnos, entre profesores y alumnos también. Y nada, vamos a comenzar sin más demora con el repertorio de la Banda de la Escuela Municipal de Música, que van a ser Fiesta en Venido de Rafael Domenech, El Ciclo de la Vida de Anton John y Gladiator de Hans Zimmer. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.